Pero sobre la represión policíaca, ni una palabra. Por su parte, el dirigente del PAN en Michoacán, José Manuel Hinojosa Pérez, exigió el cese de los elementos policíacos que actuaron con violencia en contra de los manifestantes y que el gobierno retome la gobernabilidad. Esto luego de la ola de enfrentamientos que se dieron entre integrantes de los diferentes sindicatos del Estado y el Cuerpo de Seguridad Pública. Además mencionó que los asuntos internos del Estado deben ser atendidos con política de altura, consistente y firme, que permitan desdoblar de manera correcta las acciones a emprender en temas como los referidos, pues en lo contrario, al no existir un procedimiento establecido, se da pie a cognatos de violencia, represión y transgresión al derecho de libertad de expresión. Hinojosa Pérez señaló que mantener la gobernabilidad de Michoacán es un tema preeminente, que no puede flaquear por lo que es necesario la plena coordinación de todas las dependencias, de manera prioritaria, aquellas que son las encargadas de garantizar la paz y el orden.